Yo me llamo José Luis Díaz, soy el representante en la comunidad de Aguarte Aguas Verdes y aquí estamos en el puesto Alto de las Hormegas, que es el lugar de mi domicilio. ¿Cómo se llama el puesto? Alto de las Hormegas ¿No dejan pasar las Hormegas? No, no dejan pasar las Hormegas ¿Tienen comida huerpe? Exactamente, territorio huerpe No, no dejan pasar las Hormegas 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 No, no dejan pasar las Hormegas